Amigas, amigos, nos da mucho gusto estar en Tepic. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el propósito de atender el tema de la seguridad pública enfrentar ese reto de garantizar la paz en todo el país, el que no haya inseguridad, el que no haya violencia, pues requiere de un trabajo permanente, perseverante, como es de dominio público, todos los días nos reunimos para tratar este tema de seis a siete de la mañana en Palacio Nacional, pero también se han decidido hacer estas reuniones de seguridad en los estados de la República para conocer lo que está sucediendo de cerca y trabajar en forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales. Por eso en esta ocasión se llevó a cabo la reunión de seguridad nacional en Tepic. Estuvimos recibiendo informes, reportes tanto de lo acontecido a nivel nacional, nos reunimos temprano de seis a siete, horario de la capital de la República, más temprano si nos apegamos al horario de Nayarit. Ya concluimos esa reunión, vamos a informarles, nos da mucho gusto que se esté avanzando en en el caso de Nayarit, en esta demanda de los ciudadanos, del que haya seguridad, es notorio que en Nayarit han mejorado las cosas en este terreno de seguridad pública. Desde luego, vivieron tiempos muy difíciles, tiempos en que estaba desatada la violencia en Nayarit y ahora las cosas han cambiado, han mejorado, no como quisiéramos, pero es evidente el cambio, es evidente que hay ahora más seguridad en Nayarit. ¿Cómo se logró esto? Esto se puede señalar, como lo ha mencionado el ciudadano gobernador, Antonio Echavarría, que están mejor pagados los policías, ganaban cinco o seis mil pesos mensuales y ahora ganan 15 mil en términos generales y otras acciones, pero lo que considero más importante, lo que tengo que subrayar desde Tepic, Nayarit a todo el país, es que se avanza mucho en garantizar la paz cuando la autoridad actúa con independencia y con autonomía de las bandas de la delincuencia, es decir, cuando hay frontera, cuando hay una raya que divide la autoridad y la delincuencia, cuando no existe esa frontera, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde comienza la autoridad, no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz, la tranquilidad. Esa es la enseñanza mayor que nos deja Nayarit. Interiormente, como es público y notorio, la misma autoridad estaba involucrada en actos ilícitos, eso no debe de permitirse ni en Nayarit ni en ningún estado, no debe de haber contubernio, asociación delictuoso, asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes. Creo que eso ha ayudado mucho, se pueden mencionar otras acciones, pero eso es central, esa es la enseñanza, repito, mayor del caso Nayarit. Le vamos a pedir al general secretario que nos informe sobre el avance que se tiene aquí en Nayarit, al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, que me acompaña. Está también el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán. Desde luego el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Está el subsecretario de Gobernación que nos acompaña, Ricardo Peralta. Está el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, y nos da mucho gusto estar aquí en Nayarit, visitar este pueblo progresista, trabajador, de gente buena. Nos da mucho gusto estar aquí en Nayarit y poder compartir puntos de vista, trabajar de manera coordinada con el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría García. Hemos mantenido una muy buena relación con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales en Nayarit. Y así va a seguir siendo, para que se tenga una idea de la importancia que tiene para nosotros Nayarit, que era como el pulgarcito en años anteriores, un estado abandonado, un estado con la paradoja, con la contradicción de ser un estado rico con pueblo pobre. Llevo seis visitas a Nayarit en el tiempo que estoy desempeñándome como presidente de la República, seis visitas y voy a seguir viniendo. Después de esta reunión con ustedes vamos a llevar a cabo una evaluación sobre los servicios médicos en Nayarit, sobre todo lo que tiene que ver con la atención a la población que abierta, que no tiene seguridad social, a la población abierta, a la gente más pobre que no tiene donde curarse, porque queremos mejorar todo el sistema de salud pública para que haya atención médica, medicamentos gratuitos, atención médica y medicamentos de calidad, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Si les parece, le dejamos la palabra al general Luis Cresencio y luego abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Con permiso, señor presidente. Por favor, las láminas. Les informaré… la que sigue, por favor. A partir del día 1º de diciembre del 2018 se integraron las coordinaciones regionales que ustedes pueden ver aquí en la pantalla fueron tres coordinaciones regionales englobadas en dos, en Nayarit 1 y Nayarit 2. Aquí ya están funcionando, ya está personal de la Guardia Nacional teniendo la responsabilidad sobre estas áreas. Ahí ustedes pueden observar que tenemos un total de 380 elementos de la Guardia Nacional realizando su actividad operativa. Adicional a este despliegue de la Guardia Nacional tenemos personal militar y personal naval que hace funciones de Guardia Nacional, auxiliándolo dentro de lo que establece el artículo quinto transitorio y despliegue militar que cubre el territorio, teniendo un total de mil 73 elementos y un gran total de mil 453 haciendo o cubriendo el área de seguridad en todo el estado. En el análisis que se hizo de la incidencia delictiva, el estado ocupa el 27 lugar a nivel nacional con 77 homicidios dolosos en este periodo de diciembre del 2018 a mayo de este año. Haciendo una comparación con el mismo periodo de la administración anterior, ha disminuido un 9.4 en virtud de que en ese periodo se habían identificado 85 homicidios dolosos. Entonces, hay una disminución importante de estos homicidios dolosos que se tienen y que están vinculados a delincuencias organizadas, identificamos 34 y principalmente en Tepic, Bahía de Banderas y en Nayar. Las causas son por control de la venta y el trasiego de drogas, pero aquí lo importante a resaltar es la disminución que se ha presentado, pues es el resultado también de la coordinación del trabajo de las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Si tomando la media nacional de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, al compararlo con la población del estado y también con los homicidios dolosos, podemos identificar que tiene una tasa de 6.51 por cada 100 mil habitantes. Esto es muy por debajo de la media nacional y lo importante también es que la tendencia que se ha venido registrando en este aspecto es también hacia la baja. En lo que ha sido de aseguramientos en este trabajo de la presente administración, aquí ustedes pueden observar las personas que han sido puestas a disposición de las autoridades ministeriales, 194, ahí se han hecho aseguramientos de cocaína, metanfetaminas, marihuana, goma de opio, armas, vehículos, numerario, combustible. En agresiones ha habido solamente tres autoridades civiles y una a personal militar. Dentro de lo que establecemos como recomendación es incrementar la parte de policía. Se ha hecho un buen trabajo, ha habido un buen resultado, pero identificamos que se requiere un mayor número de efectivos. Y también la posibilidad de poder tener cubierta con cámaras de seguridad algunos de los municipios importantes donde se presentan algunos índices delictivos. Y una parte que consideramos es primordial es la obtención de información para generar la inteligencia suficiente que nos permita a todas las instancias de seguridad poder atender toda la parte delictiva que se presenta en las diferentes áreas del estado, que como dije, se han ido hacia la baja, gracias al trabajo de todas las instancias de los niveles de gobierno. Muchas gracias. Pues ese es el informe en lo general. Si les parece abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Hola, buenos días, presidente. Gaspar Vela, de Grupo Radio Centro. Dos preguntas. Primero, ¿qué ha pasado con la amnistía que usted propuso durante la campaña y el periodo de transición? Si se está aplicando, si se mantiene. Y en segundo lugar, si su gobierno ha detectado que la administración anterior de Enrique Peña Nieto daba protección a cárteles o a grupos de la delincuencia organizada. Bueno, acerca de lo primero quiero recordar que estamos actuando con un plan, no son ocurrencias. Lo primero, repito, es mejorar la situación económica y social del pueblo de México, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Y en esto estamos desplegando acciones para el bienestar del pueblo como nunca se había visto en Nayarit y en el país, apoyando a productores, apoyando a jóvenes para que tengan oportunidad de estudiar, que tengan oportunidad de trabajo. El programa de jóvenes construyendo el futuro tiene como propósito que no se quede ningún joven sin trabajo. Y hay un programa amplio de becas también como nunca en la historia, desde preescolar hasta el nivel superior, se está cumpliendo el compromiso de entregar el doble de la pensión a los adultos mayores. Antes eran mil 160 pesos, ahora son dos mil 550. Si en un hogar hay dos ancianos respetables, dos adultos mayores, pues ya son más de cinco mil pesos mensuales para sus alimentos. Entonces, eso es la base, que fue lo que se olvidó. Se abandonó a los jóvenes, lo único que hicieron fue llamarles ninis, ofenderlos, discriminarlos, cuando no se hizo nada por ellos. Y aquí recuerdo algo que en su momento denuncié, cuando ya el joven no tenía opciones alternativas y se enganchaba y participaba en actos delictivos, se les masacraba. Eso ya no sucede, se están atendiendo las causas. Lo segundo es que no había profesionalismo en los cuerpos del Estado que garantizaran la seguridad pública, el ciudadano estaba desprotegido y a veces en manos de la delincuencia. Ahora se creó la Guardia Nacional, que va a significar tener más elementos en todo el país, profesionales de la seguridad. y contar con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, que no podían hacer labores de seguridad pública porque la Constitución no lo permitía. Cuando se lleva a cabo esta reforma a la Constitución, ahora ya se cuenta con el apoyo de marinos, de soldados y estamos trabajando de manera coordinada, policía federal, policía militar, policía naval, que integran la Guardia Nacional y coordinados con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Entonces, ese es otro eslabón. Otra cosa que no se hacía es que no se le daba seguimiento al problema, no lo atendía de manera directa el presidente, ahora es todos los días, es mi tema principal, mi asunto principal desde muy temprano, porque es lo que más preocupa a la gente. Entonces, otro eslabón de esta cadena es llamar a los jóvenes a que no caigan en las drogas, a disminuir el consumo, porque esto nos va a ayudar mucho. Sobre todo proliferan drogas y esto se va a informar porque se mantenía oculto, pone uno la radio, la televisión y puede uno saber muchas cosas, los nuevos descubrimientos que se están dando en la ciencia, pero no se sabe nada sobre el daño que causan las drogas a los jóvenes. Se puede uno enterar de que hay un alimento que nutre o que no se puede uno comer una sola, o que no se puede uno comer una sola, que no se puede uno comer, que no se puede uno comer, pero no hay orientación del daño que hacen las drogas, no se orienta sobre este tema. Entonces, ahora viene toda una campaña para orientar a los jóvenes, dándoles opciones, alternativas, atendiéndolos ante la depresión, ante las pocas expectativas, que no haya frustración, que es lo peor que puede haber, que podamos alentar a todos a salir adelante por el camino del bien. Entonces, ese es otro eslabón. Si posteriormente vemos que hace falta lo de la amnistía, lo tratamos. Ahorita está congelado, entonces, digámoslo así. Está en espera, como también el análisis, la discusión sobre la legalización de ciertas drogas, otros temas no descartados, sino tenemos un plan y vamos poco a poco. Sobre tu otra pregunta, pues es de dominio público, que las autoridades estaban involucradas en la delincuencia o había esta asociación delictuosa. ¿A nivel federal, presidente? Sí, hay constancia. ¿Con qué cárteles o con qué grupos estaban vinculados? Pues eso es cosa de verlo a detalle, pero hay infinidad de denuncias en la Fiscalía General en ese sentido, ministerios públicos, jueces, autoridades, hay expedientes judiciales en la Fiscalía General. No es algo oculto que no se sepa, está oficializado, nada más que corresponde a ustedes hacer la investigación, ustedes que son mirones profesionales. A ver, vamos, uno Nayarit y uno Nacional. Tú eres, perdón, tú de Radio Centro Nacional, Nayarit. Señor presidente, ha dicho usted hasta el cansancio de que va a apoyar al campo, a los campesinos. Y aquí hay siete organizaciones campesinas que se han manifestado que están en carteras vencidas. Se invitaron a Manuel Peraza, a Santiago Escuintla para que viera el problema y les dijo que sí, pero este señor nunca se paró. ¿Por qué nunca se para este señor a Nayarit? Porque él vive en Guadalajara, señor. Yo no sé si usted va a apoyar a esa gente que está en carteras vencidas, porque a muchos ya se les ha quitado el vehículo, la maquinaria agrícola. ¿Usted puede contestarme eso, señor? Por favor, gracias. Pues mire, nosotros no vamos a permitir ningún abuso, nada de nada de abusos a la gente. No se va a afectar a los productores, no va a haber represalias y se les va a ayudar, se les va a apoyar en todo este tema que está planteando, lo vamos a ver. Para eso son estas conferencias, para que todos puedan expresarse, dar a conocer los problemas. Me ayuda mucho el que haya denuncia, que te den a conocer las cosas, sobre todo si son injusticias. Aquí, por ejemplo, en Nayarit se daba el caso, esto lo planteo para Nayarit, pero también para que se sepa a nivel nacional. Aquí se daba el caso de que había personas con despachos jurídicos en combinación con autoridades del Infonavit que despojaban de sus departamentos, de sus casas a los trabajadores que tenían créditos del Infonavit. Aquí se daban esas injusticias. Les doy una buena noticia, aquí en Tepic y para todo el país envié al Consejo de Administración del Infonavit una propuesta para que no se desaloje a ningún trabajador que tenga crédito en el Infonavit. Mientras estemos en el gobierno no va a haber un desalojo a trabajadores que tengan crédito en el Infonavit. Y agradezco al Consejo de Administración del Infonavit, que está integrado por representantes obreros, representantes patronales y por el gobierno que aprobaron esta decisión. Se termina lo del trafique de las carteras vencidas, manejadas por despachos de abogados, para que con chicanadas despojen, como sucedía, a la gente de sus bienes. Porque hablo de chicanadas, porque no les notificaban o las notificaciones las hacían en otros domicilios para cumplir nada más con el expediente y con juicios sumarios declaraban el despojo o llevaban a cabo el despojo de bienes de los trabajadores. Eso sucedía aquí, en Nayarit, está documentado y también en otras partes del país. Todo eso se termina por completo. Buenos días, presidente, Isahel Zavala, de El Universal. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera sería, ayer la corredoría Bank of America, Merrill Lynch y el Banco de México afirman o revelan que hay recesión ya en el país. ¿Cuáles son los datos que usted tiene? Ellos enumeran varias situaciones, pero dicen que ya el país está en una ligera recesión. Y también por la noche se dio a conocer la supuesta captura del exgobernador César Duarte en Italia. ¿Qué información tiene al respecto? Muchas gracias. Bueno, mire, hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal y existe como un club de defensores de esa política económica neoliberal que fue un fracaso. Entonces, todavía no se resignan a que ya no vamos a seguir con esa política económica. Entonces, por todos lados están insistiendo, ve uno un periódico y la nota principal es la la recesión en México, amenaza de recesión en México, y le dan volumen a eso, porque no están conformes con la nueva política económica. Entonces, sale una nota en un periódico inglés sobre lo mismo y aquí se reproduce en demasía, ayer, los periódicos todos parecen boletines como en la época de antes, ve uno el Universal, la recesión, el financiero, ya ni hablar, todos. Ayer hablábamos del financiero, de que se aventó a decir que bajaban los bonos de la deuda nacional nacional, al nivel de los bonos de Pemex. Entonces, me metí a ver de qué se trataba y era una proyección, un pronóstico a 40 años, como para entonces todavía vamos a vivir, pues allá nos vamos a dar cuenta, vamos a vivir para contarlo. Pero eso ayer, estaba yo hablando del financiero, no les gustó quizá, y hasta les eché una flor de que era mejor que el Financial Times, otra nota, primera plana el financiero, se despide a médicos mexicanos porque se va a contratar a médicos cubanos. La verdad, no hay. Cuidado, yo hago un llamado a los dueños, directores. Y yo hago un llamado a los dueños, de los medios, a que se actúe con responsabilidad, porque si no me la voy a pasar replicando todo el tiempo. Pero para contestar concretamente tu pregunta no veo amenaza de recesión, ¿por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes. Entonces, ahora es crecimiento, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que exista una disminución en la tasa de crecimiento. No tengo la menor duda de que puede existir esa tasa de disminución, mejor dicho, esa disminución en la tasa de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo, porque ahora hay una mejor distribución del ingreso. ¿Qué es el crecimiento? Pues es producción de riqueza, eso es el crecimiento, producir riqueza, pero no significa distribución de riqueza. Nosotros durante el periodo neoliberal padecimos de dos cosas, ni hubo crecimiento ni hubo distribución de riqueza. Entonces, lo poco que creció la economía se concentró en unas cuantas manos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que aunque haya menos crecimiento, hay más desarrollo, hay más distribución de la riqueza. Pero esto no lo conciben los tecnócratas, porque antes se hablaba de desarrollo, no de crecimiento. En el periodo neoliberal empezó a predominar el término, la palabra crecimiento. Nosotros queremos crecimiento con bienestar y eso es lo que estamos logrando. Y para tranquilidad de los técnicos neoliberales, expertos neoliberales, para tranquilidad de ellos que tomen en consideración que es muy importante que no haya devaluación, depreciación de nuestra moneda y que eso se está logrando. Y que es mucho, muy importante que no haya inflación, porque si hay inflación se pierde poder adquisitivo en el salario, porque se les olvida ahora, son tres factores importantes para un buen manejo de la economía. Tres, que las monedas, en este caso el peso se mantenga estable y fuerte, que no haya inflación, o que la inflación esté controlada. Y tercero, que haya crecimiento. Son los tres elementos. Entonces, tampoco estamos, que es lo que quisieran, se frotan las manos cuando hablan de recesión. ¿Saben qué fue recesión o qué significó la recesión? Pues lo que pasó al término del gobierno de Salinas y al inicio del gobierno de Cedillo, que se cayó la economía 7 puntos, decreció 7 por ciento. Ahora, dicen, se proyectó 2 por ciento de crecimiento y no se va a alcanzar, el pronóstico es de que va a ser uno, eso es lo que ellos dicen. En el supuesto que fuese así estamos hablando de crecimiento, no de decrecimiento, en el supuesto que fuese de esa manera. Pero bueno, somos libres, van a seguir cuestionando el manejo económico porque les molesta mucho el que se haya decidido acabar con la corrupción, ese es el fondo. Estas corredurías, la prensa financiera internacional y la nacional, desde luego, fueron como alcahuetes de la política de saqueo que se padeció en México en los últimos años. Si no alcahuetes guardaron silencio cómplice, nunca denunciaban de que se estaba saqueando al país, se hicieron de la vista gorda y ahora son los más tenaces críticos de nuestra política. Los respetamos y van a tener siempre garantizado su derecho a disentir, pero también nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y ojalá se equivoquen, porque si ellos se equivocan el derecho a decir que nos va a ir bien, es decir, que va a haber crecimiento económico y que sus pronósticos de que nos va a ir mal no van a convertirse en realidad. Yo sostengo de que vamos bien y estamos de buenas, porque también la suerte cuenta mucho, no sólo la virtud, no sólo el trabajo, la perseverancia, la suerte y hemos tenido suerte. Nayarit, Nayarit, Nayarit. Buenos días, señor presidente. Pues ahora sí que, como usted dice, yo tengo otros datos. Cuando estaba escuchando que estaban hablando de delitos, mencionan solamente lo que tiene que ver con la droga, más no mencionan que también tenemos delitos, muerte, asesinatos, desaparecidos y secuestrados por delitos de los conflictos agrarios. Y esto lo estamos viviendo en Bahía de Banderas, que es donde a mí me consta. El pasado 12 de mayo usted visitó nuestro municipio y ahí este joven, usted platicó con él. Yo grabé, yo soy Patricia Aguilar de NoticiasPB.com. Y este jovencito desesperadamente le dijo a usted que estaba amenazado de muerte, quizá lo recuerde. Sí lo recuerda, porque usted recuerda todo, afortunadamente. Usted le pidió al gobernador Antonio Echavarría que le diera apoyo, que lo atendiera. El señor Echavarría le dijo, porque ahí está grabado en mi video, que lo visitara otro día al Palacio de Gobierno. Este jovencito fue, fue ahí otro día y fíjese, gobernador, que le dijeron que regresara hasta 15 días después. A los dos días el joven recibió una amenaza de que lo iban a matar, se insistía en seguir buscándolo a usted. A los tres días, el 17 de mayo, precisamente esta foto que estoy poniendo aquí la saqué de mi video, donde yo lo grabo, que está dialogando con usted y desesperadamente le dice que su padre está en la cárcel por un delito de secuestro que le fabricaron, fue fabricado, eso lo aseguran ellos, fue fabricado. Yo he seguido muy puntual este asunto, que es un conflicto de tierras del ejido de Valle de Banderas en San Clemente de Lima. Fue precisamente ahí, presidente, donde usted lo abordaron, recuerda, era un buen grupo de personas que ahí lo pararon en una valla humana para que usted no se les fuera. Este muchacho, el día 17 de mayo, lo desaparecieron y dio cuenta de los hechos, dio cuenta un diario local, un noticiero local, El Sol de Nayarit, de lo que le pasó. Esto fue un incidente donde participó la Fiscalía General de Nayarit. Son policías que están dentro de la Fiscalía, y usted lo sabe, gobernador, porque ha recibido muchas quejas de esto y si no han sido de manera personal, sí se han hecho a través de notas periodísticas y que no se les sigue y no se les da seguimiento. Dentro de la corporación policiaca de la Fiscalía General de Nayarit existe un grupo de policías que se dedican a esto, incluso las tierras que el padre de este joven, que es abogado, Ignacio López, que está en la cárcel, porque lo acusaron de un secuestro que él se le fabricó. Ahí adentro se le ha estado extorsionando y en esta denuncia que se le presentó, aquí viene de mano del abogado desde la cárcel, desde Venezuela Carranza, en donde narra y da nombres de todas las personas que se le ha permitido que entren a extorsionarlo. Aquí está la queja. Esto a mí se me hace muy grave, por supuesto, gravísimo, porque cuando nosotros vinimos yo tuve que entrarle, porque la madre y la abuela de este muchacho tenían mucho miedo, ellos no querían denunciar porque los tenían amenazados. Y hay persona muy cercana al gobernador que es quien ha servido de enlace entre secuestradores y la madre y la abuela de este muchacho, y aquí viene la denuncia, aquí está escrito en estos hechos que estas personas no quisieron hacerlo en la fiscalía. De hecho, yo las animé a ir a la fiscalía, ahí en la fiscalía cuando mencionaron el nombre de un comandante las mujeres dijeron no, 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 vámonos. Entonces, yo los llevé al Centro de Atención a Víctimas. Ahí, afortunadamente, está un licenciado Raúl Rosas, que debo de reconocerle su dedicación, su entrega con estas mujeres y con su servidora, por supuesto, para poder ellos levantar esta denuncia, porque lo quisieron de hacer directamente a la FGR. ¿Pero qué es lo que pasó? Que desde esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo lleva a la FGR de aquí, a la delegación de Nayarit, y no se los recibieron. O sea, esta es una queja directa para usted, para que nos ayude con la Fiscalía General. O sea, ¿cómo es posible? No hubo una investigación. Ayer yo fui por esta documentación a la comisión para traerla aquí, para que usted nos haga el favor de que esto llegue a manos de la Procuraduría, en este caso la Fiscalía General de la República. Esto, como usted también lo ha dicho, en otros tantos asuntos que nos aquejan en el país tiene sus causas y hay que atacar las causas. ¿Y cuál es la causa? La gran corrupción que existe en la Procuraduría Agraria de Nayarit, en los comisariados ejidales y en los tribunales unitarios agrarios. Estos tres organismos e instituciones se han reunido durante más de 30 años, en el caso de Vallada Banderas, y han hecho un gran negocio de la falta de certificación de la tierra. Y eso creo yo que hay que ponerle muchísima atención, hay muchos, muchos magistrados que han sido denunciados, que han sido acusados y sigue la mata dando. Entonces, la certificación de la tierra en Vallada Banderas tiene paralizada la economía, no hay desarrollo. Y Vallada Banderas es el motor económico, usted lo sabe, gobernador de Nayarit. Si ahí no se certifica la tierra que ha generado esto, secuestros, muerte, porque en este conflicto ya hubo dos asesinados y yo no los vi que los mencionaran ahí, no están mencionados. Y no lo creo que nos pase nada más en Vallada Banderas, por cuestiones agrarias. Entonces, la queja que a través de mí se le da a usted para que nos ayude con una denuncia ciudadana, pues no solamente de su servidora, que ha atendido estos casos de manera personal, que ha estado muy cercano no nada más a este caso, sino que dentro de ejidatarios del ejido de Vallada Banderas, la Cruz de Guanacaste, donde los terrenos no cuestan 20 pesos, ahí se miden en dólares, por eso es que hasta muerte hay, y luchas intestinas. Y mientras tanto, mientras que están estas luchas intestinas entre funcionarios corruptos de lo que les estoy mencionando y líderes y dirigentes que hacen de esto su gran negocio, pues los que ahí vivimos a ras de tierra, pues estamos detenidos de tener un poquito de progreso. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo económico, no hay certeza de la tierra. Uno de ellos, y usted lo debe, usted lo conoce, lo tiene muy cerca de usted, por cierto, presidente, pues es lo de Vidanta. Ellos se han posesionado, disculpe, ya se me resecó la boca, ojalá que pudiera haber un poquito de agua, que ahí en el río Meca, señor, tiene ya Vidanta, señor César, creo que Chávez, algo así se llama, ahí tenemos un gran problema de invasión de tierras, más del lado de Puerto Vallarta, en donde tienen construido un club, un club de golf, y estas tierras le pertenecen al ejido de Valle de Banderas. Entonces, son asuntos agrarios que nos tienen paralizados, que no progresamos, que no hay inversión. ¿Quién va a invertir en tierras que no están certificadas y que están cerca de la costa, y que están cerca de lugares de crecimiento? Esa es la demanda, la denuncia que yo le traigo en mi voz a nombre de muchas personas afectadas de Valle de Banderas, y principalmente esto que es de vida y muerte, porque el muchacho está desaparecido y acusan directamente a la Fiscalía General de Nayarit, porque ellos intervinieron cuando al muchacho lo pararon ahí en Alta Vista, por la carretera 200. El muchacho está perdido, no se sabe de él, pero hay interlocución de que se pague dinero y de que están extorsionando a su padre que está en la cárcel. Es todo lo que le quiero manifestar y ojalá que intervengan, están aquí las autoridades, la Guardia Nacional. Tenemos una feia poco a poco desmesurada, pero tenemos la esperanza de que conocemos a veces donde la Casa de Seguridad, donde el muchacho pueda estar, y que la Guardia Nacional nos apoye cuando se le pide a la Policía Federal, pero no se mueven, señor. No han movido un dedo. Esto es todo lo que yo le quiero manifestar. Hay muchísimo más en Valle de Banderas que usted ya conoce, porque ha ido muchas veces y se han acercado a usted a denunciarle. Pero esto es lo que para mí en este momento es grave, porque se trata de la vida de un joven de 24 años que confió en usted. Y luego el joven confió en el gobernador y con lo que resultó fue su desaparición. Vamos a atender tu denuncia ahora mismo. Vamos a pedirle a Alfonso Durazo que hable contigo para que tengamos toda la información y se procure, se busque la forma de salvarle la vida al joven, que aparezca con vida, eso es lo más importante. Lo demás ya se verá, el que se regularice la situación agraria, sí hay conflictos por la tenencia de la tierra en toda esa zona desde hace muchos años, pero sí lo vamos a atender. ¿Preguntas? Falta. Un nacional. Preguntarle rápidamente una pregunta y una precisión. Este domingo al parecer comienzan las redadas de migrantes en la Unión Americana. El canciller había deslizado ya el lunes que estaban ya atendiendo los consulados. Preguntarle qué es lo que va a hacer el gobierno mexicano ante estas eventuales redadas de migrantes que se van a hacer en la Unión Americana, si ya están listos los consulados. Y una precisión, ¿la consejería jurídica del gobierno de Presidencia de la República o la Fiscalía General de la República van a interponer algún recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia por lo que está ocurriendo o por lo que ocurrió, mejor dicho, en Baja California que diputados locales aumentaron el número de años que va a gobernar Jaime Bonilla? Si ustedes van a presentar un recurso legal para que se haga una revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y si no es así, ¿cómo hacer que los diputados locales en los demás estados no quieran aumentarles años a los gobernadores después de que los ciudadanos decidieron por menos tiempo, por tantito menos? Bueno, acerca de esto último, nosotros confiamos en que las autoridades competentes van a resolverlo. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, ya hay denuncias presentadas sobre este tema. Ahora, cuál es la ventaja ahora de que ya no hay influyentismo, el presidente no se mete en estos asuntos, como era antes, no hay línea, la línea es que no hay línea. Entonces, tranquilos y que no nos confundan, porque no somos iguales. Veo a dirigentes de un partido, los escucho diciendo, si ya se permitió esto es porque ahí viene la reelección presidencial, que no exageren, no somos iguales, zafo, sí, por eso. Pero ese es otro asunto, es otra cuestión. Antes, ¿cómo era?, es que voy a estar recordándoles, ¿cómo era? Si se llevaba a cabo algo como lo de Baja California era porque lo autorizaba el presidente, así era cómo daban los registros para los partidos, cómo quitaban y ponían candidatos, porque lo decidía el presidente. Es de mal gusto que yo esté ahora recordando lo que acaba de pasar hace un año, dos años, no hace seis, ni doce, ni quince, ni veinte. No, y además yo no tengo injerencia en esos asuntos, ya cambió esto. Sí, pero hay una gran garantía, hay una diferencia. A ver, tú formulas la pregunta diciendo, pues usted quiere hacer las cosas bien, pero los de abajo no, más o menos ese es tu planteamiento. Bueno, pero hay una gran ventaja cuando el de arriba quiere hacer las cosas bien, como era antes, que los de arriba y los de abajo no querían hacer las cosas bien, entonces vamos de gane. Además, en un sistema presidencialista, porque esos somos, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República tiene mucha autoridad, entonces el presidente tiene mucha influencia y se usaba muy mal esa influencia. Entonces, ahora ya no existe eso. Es más, les diría, nunca lo ha hecho ni en la oposición, por eso no van a poder con nosotros. Tenemos ese escudo, nuestra autoridad moral. Imagínense si se da este caso de que los legisladores, a ver, voy a mencionar lo que sucedió, legisladores de todos los partidos. O no fue así, PRI, PAN, PRD, Morena, todos, todos toman una decisión. Eso, en un sentido, imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado acuerdo, como era antes, que en efecto se pusieran de acuerdo y aprobaran esa reforma. ¿Cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad. Por eso también, con todo respeto lo digo, no podían tener conferencias diarias o sí, porque estaban arregladas, o sea, es decir, había una prensa más moderada, prudente. Entonces, yo puedo aquí decirles que no me meto en esos asuntos, nada chueco, se acabó el estado de chueco, ahora es estado de derecho, no de chueco. La autoridad moral no condena este tipo de hechos que todo el mundo dice que estuvo mal. A ver, ¿por qué? No esperemos, vamos a esperar a los tribunales. Yo les aseguro de que nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar, nada. Es que son cosas distintas, lo legal y lo moral. Entonces, no creo yo que nada que sea injusto prospere, ya se acabó, estamos en otros tiempos. ¿Se lo hubieran consultado? Que no, pero esas cosas a mí no me las consultan, o sea, ¿cómo me van a consultar eso? Sí, sí saben muy bien. Señor presidente, hay cosas que se consultan con usted, como las otras veces que nos ha visitado, que ha sido un honor para los nayaritas que esté acá. Nos llama mucho de atención el hecho de que se le han entregado documentos, papeles, y vengo de Telecable Costa Compostela y Telecable Costa de Nayarit, y se le han entregado documentos en su propia mano sobre el caso Compostela-Nayarit y sobre otros casos, como el de Valle de Banderas, que acaba de mencionar la compañera, y que en realidad usted mismo le ha dado instrucciones al personal para darle seguimiento a estos casos. Y de verdad hemos visto las puertas cerradas en diferentes formas, todos los medios de comunicación de una forma u otra comunicamos a gente de usted. En Compostela usted se le veía muy seguido hasta caminar por el lago, que es un paraíso en Nayarit, en las partes de las playas, y últimamente se le pide, se le solicita a la gente que usted vaya a Compostela, que quieren levantar la mano para cuando usted diga qué se toma de decisión y qué no. El señor gobernador también lo hemos invitado muchas veces a que venga y se siente ahí en la plaza como se sentó cuando estaba en las elecciones y pidió el voto que se le dio con cariño y amor porque se le quiere al señor gobernador en Compostela y a usted también. Pero últimamente en mi caso se me acerca mucha gente que me dice que teniendo yo el medio del micrófono me acerque a usted para decirle que tiene una invitación en Compostela para que vaya a resolverlo. Muy preciso el caso de la senadora Gloria Núñez. En este caso que ella como senadora sigue tomando actos y cosas que no debe de ser en un ayuntamiento que está olvidado por el gobierno del estado. Por favor, señor gobernador y señor presidente de la República, venga a Compostela, hay gente que quiere escucharlo como ha ido usted a esta casa. Bueno, vamos a ir a Compostela, desde luego a Santiago Escuintla, a Matlán de Cañas, a todos lados, a los 20. Buenos días, gracias. Mi nombre es Claudicela Hernández, de Crónica Nayarita. Dos preguntas. Usted hablaba de los medios de comunicación alcahuetes. Ahora con mi compañera se vio claramente que ya no somos alcahuetes. ¿Va a proteger a los compañeros que se atreven a denunciar abiertamente su gobierno? Esa es una pregunta. Y la otra, qué va a pasar en el caso de Comisión Federal de Electricidad en Nayarit, que ya es un año de la lucha reactivada social que se realizó aquí, se reinició, se reactivó en Nayarit y no ha pasado absolutamente nada. Los más sentidos, los más afectados son los más pobres y en su gobierno los más pobres, según usted, van a tener protección. Es cuanto. Sí, mire, se está protegiendo a todos los periodistas que denuncian que ejercen este noble oficio a la intemperie sin protección, lo está haciendo el Estado. Tenemos protección protección para cerca de 500 periodistas en el país que se les está protegiendo en general y lo vamos a seguir haciendo y vamos a garantizar que no haya represión. También en eso no somos iguales, que no nos confundan, nosotros no censuramos. Los gobiernos pasados al que hablaba mal del gobierno lo hacían a un lado. Así le pasó a José Gutiérrez Vivó, a Carmen Aristegui y a muchos. Una vez a mí me hicieron una entrevista en Guanajuato, nunca me hacían entrevistas en un programa de radio y antes de hacerme la entrevista me dijo, le doy la entrevista porque no creo en lo que usted dice, en que hay censura y le voy a demostrar, me dijo el conductor, puedo reconstruir los hechos y darles los nombres y todo, el de que no es cierto. Me hizo la entrevista, pues a la semana lo corrieron y me habló nada más para dejarme el recado que cuánta razón tenía. Eso ya no pasa, nosotros no hacemos eso, no somos iguales y lo voy a estar señalando, reiterando, porque nuestro trabajo nos costó mucho esto, el mantener una actitud consecuente. Yo no llegué aquí a la Presidencia dejando trozos de dignidad en el camino, yo llegué con mi moral a salvo. Por eso puedo enfrentar a los grupos de intereses creados. Acerca de la luz, estoy cumpliendo con el compromiso que hice de no aumentar los precios de los energéticos, de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, eso es lo que estoy haciendo. La vez pasada estuve en el norte de Nayarit y me plantearon que estaban aumentando los recibos o que estaban cobrando más por la luz. Mandé a hacer una investigación a Nayarit especial para esto y el informe que tengo es que no ha aumentado en términos reales y mucho menos a los pobres, como lo señalas. De todas maneras lo voy a volver a revisar, porque es mi palabra la que está empeñada. Sí, mi respuesta es esa, que no va a aumentar el precio de la luz, no sólo para Nayarit, para todo el país. ¿Ustedes saben por qué esta baja de inflación, según los técnicos? Porque no han aumentado los precios de los energéticos durante el gobierno. O sea, ha aumentado el precio del pollo, ha aumentado el precio de los aguacates, de otros bienes de consumo, pero no ha aumentado el precio de los energéticos. Todos los días estoy vigilante, porque no quiero que nadie me señale que ofrecí algo que no he cumplido o vaya a cumplir. Lo revisamos, pero le puedo decir que no hay aumento en términos reales al precio de la luz. Y lo digo también para que se sepa, miren, en estas conferencias hay todo el derecho de manifestación, pero también a mí me gustaría, como le pido a la prensa nacional, a los medios nacionales, en el caso de los medios locales, no nos metamos con las diferencias que tenemos, porque hay muchos problemas internos, de política interna. Por ejemplo, que no les gusta Manuel Peraza, ahí está, es evidente. Y entonces sale aquí Manuel Peraza. Bueno… ¿Vande? En la derecha somos primates. Sí, por eso, por eso. Entonces, pero oigan, nosotros vamos a dar respuesta a las necesidades, a los problemas de la gente. Y en este caso, en este caso, ya el hecho de que ustedes lo estén denunciando va a obligar a que él actúe con moderación, con respeto, como debemos de actuar todos, por eso, pero no mezclemos la decisión o la actuación o el asunto de un servidor público con el funcionamiento del gobierno en general. Una más. Nayarit, más Nayarit, a ver, pero no Manuel Peraza, por favor, o sea, hay muchos problemas. La pregunta de Nayarit, señor. Comentó usted… También si quieren, Manuel Peraza, también. Señor René Ruiz, del Grupo Informativo Dominio Público, el noticiero Nayarit, hoy comentó usted al inicio de la conferencia sobre los problemas de la inseguridad y en su Plan Nacional de Desarrollo está, ya lo comentó también, sobre la posible legalización o levantar la prohibición de algunas de las sustancias prohibidas. Una pregunta es, y le quiero hacer dos si me lo permite, la primera es que si antes de que termine su gobierno esto va a ser realidad, el que dice que está en estudio, que lo están analizando, ¿se va a levantar la prohibición en alguna droga para motivos lúdicos o para evitar esta violencia que se genera con la prohibición? Esa es una pregunta. Y la otra es, los jóvenes, como usted lo dice, necesitan otras opciones y la Universidad de Nayarit está en un problema muy serio, lo han dicho por todos lados, que tienen hasta septiembre solamente recursos para seguir manteniendo esta casa de estudios, donde estudia el 80 por ciento de los profesionistas de nuestro estado y no han tenido una respuesta de la Secretaría de Educación sobre el dinero que necesitan para mantenerse operando, ¿hay alguna posibilidad de que usted pueda intervenir ahí? Gracias. Sí, mire, acerca de lo… primero, estamos analizando todo. Una ventaja que tenemos es que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, me refiero a grupos de intereses creados, es lo que decide el pueblo, el pueblo es el que manda. Lo vamos a analizar, lo estamos viendo, lo que expliqué es que, primero, mejorar la situación económica social del pueblo, segundo, que haya una Guardia Nacional, tercero, atender a los jóvenes, cuarto, reducir el consumo, llamando a los jóvenes a que no caigan en las adicciones. Entonces, viene, quinto, el análisis de si conviene o no conviene la legalización, sexto, lo que aquí se planteó sobre la amnistía, octavo, un acuerdo para el control de armas que tiene que ver con Estados Unidos, quinto, digo décimo, el ponernos de acuerdo para disminuir el consumo también allá. No, son varias cosas, estamos empezando. Bueno, el objetivo es lograr la paz y lo vamos a lograr. ¿Cuál es la otra pregunta? La Universidad de Nayarit. Ah, la Universidad de Nayarit. Estamos llevando a cabo un cambio, una reforma en lo educativo, ya se hizo a un lado la mal llamada reforma educativa, ya se canceló, cumplimos con eso, para que no vayan a andar diciendo que somos iguales. Sí, pero así están otras, dependiendo, les voy a decir de qué, del manejo del dinero, porque nosotros todos tenemos que cuidar el presupuesto, que es dinero del pueblo. No es, ¿sabes qué?, ya no tenemos dinero y si no me das se para la universidad o va a haber huelga o si no nos das dinero se reduce la matrícula o si no nos das dinero te acusamos de que no te importa la educación pública. Nada de eso, va a haber todo el apoyo, como nunca, para la educación pública, pero necesitamos cuentas claras, porque hay universidades que están en manos de grupos de intereses creados. Hasta quería yo usar una palabra más fuerte, pero ya no estoy en la oposición. Eso me daba mucha libertad, la verdad, ahora me tengo que estar autolimitando. Pero ya ustedes ya se imaginan, o sea, cómo están algunas universidades. Es dame y dame y dame. Ah, y la excusa, la autonomía. Entonces, vamos a estar entregando dinero que es de todos para que no se maneje con transparencia. Estamos haciendo esa revisión. Va a haber presupuesto para la educación pública como nunca, pero no no vamos a permitir la corrupción. Queremos cuentas claras y chocolate espeso. El presidente de Estados Unidos ya lo confirmó de que va a haber redadas este fin de semana de acuerdo a AFP. A ver, a ver, esta es una discrepancia fraterna. ¿Por qué la pregunta no se formula, o sea, por qué no se da a conocer de que se redujo, según el gobierno estadounidense, en 30 por ciento la deportación en junio? ¿Por qué? La pregunta es que anuncian que van a haber redadas si todavía… O sea, ayer informa el gobierno estadounidense que disminuyen las deportaciones en junio en 30 por ciento. ¿Para qué? O sea, primero lo primero, ¿cómo ve ese asunto que sí se tomó en todos los medios de comunicación? Claro, en todos, claro. Bueno, no fue nota de ocho en algunos, pero sí se mencionó en los hilos informativos. Sí, pero a lo que voy es que es algo que puede pasar, pero no está confirmado. Y si se diese, tenemos nosotros mecanismos de protección a nuestros paisanos y a los migrantes, como lo estamos haciendo, pero no adelantar vísperas. Yo estoy aquí en mi papel y tú estás en el tuyo y haces bien, porque ese es tu trabajo y tú eres un profesional preso del periodismo, pero yo también estoy en mi papel. Es que la relación con el gobierno de Estados Unidos es buena y yo les recuerdo que les hizo un compromiso, porque sí hubo una amenaza de cobrar aranceles, cuotas, impuestos a mercancías mexicanos a mercancías que se venden en Estados Unidos. Eso llevó a un acuerdo, porque actuamos con prudencia y el gobierno de Estados Unidos entendió que era mejor que era mejor el arreglo que desatar la guerra comercial, la guerra de aranceles. Entonces, se llegó a un acuerdo que se hizo público y se decidió evaluar el resultado del acuerdo en tres meses. Entonces, no puede haber nada extraordinario, es decir, imprevisto, como esto de la deportación masiva, porque hay un acuerdo, se va a evaluar el día 10 de septiembre, vence el plazo, lo tengo muy presente. Pero vamos muy bien, se va cumpliendo, porque se está ayudando a países centroamericanos. Ya me reuní, como ustedes saben, con el presidente de El Salvador, voy a reunirme con el presidente de Honduras dentro de 10 días, también en Chiapas. Se están entregando fondos para el desarrollo con la idea de que los centroamericanos tengan trabajo en sus países, nuestros hermanos centroamericanos tengan trabajo y no tengan necesidad de emigrar. Y ya también el gobierno de Estados Unidos autorizó fondos para inversiones en México y y gracias a la Guardia Nacional, de manera especial a las Fuerzas Armadas, hemos cumplido el compromiso de controlar de conformidad con la ley el flujo migratorio sin violar derechos humanos. Entonces, va bien el plan, no puede haber algo extraordinario, es todo de acuerdo a los compromisos que se hicieron. Sí, pero todo va de acuerdo a lo pactado y hay buenos resultados. No puede haber cosas imprevistas y es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. En el caso de que se tomara una decisión así, pues nosotros intervendríamos para hacer ver que ese no es el camino. El canciller incluso dijo que podría irse él personalmente a encabezar esta defensa de los migrantes. ¿Se contemplaría ya para este fin de semana o no? ¿Cómo? El canciller había dicho que para defender a los mexicanos ante estas redadas podría irse él mismo a Estados Unidos para encabezar la defensa. ¿Podría ser desde este fin de semana? No, creo, porque tenemos que tener datos fehacientes, son declaraciones, hay que esperar y hay que actuar con mucha prudencia, no engancharnos. Señor presidente, usted habla mucho de la corrupción. Hay una carpeta de investigación ante la FGR de la suplente de Kenia Núñez y no se ha hecho nada. ¿Qué nos dice al respecto, por favor? Bueno, se toma nota para ver si nos corresponde a nosotros. También les aclaro, aviso. Todo esto sirve para informar, porque es muy difícil mandar telegramas avisando a todos o, ¿cómo se llama?, correos electrónicos o mensajes por correos electrónicos, pero afortunadamente tenemos esta posibilidad. O sea, ya la Fiscalía General, lo que antes era la Procuraduría, es autónoma, es independiente. Por ejemplo, la detención de este abogado famoso, fue una decisión de la Fiscalía. Yo me enteré el día de la detención. ¿Hay cambio o no hay cambio? ¿Cómo era antes? ¿Quién le daba la orden al procurador? Entonces, nada más que se entienda y que todos ya ayudemos a hacer valer la nueva realidad, porque ya no es lo mismo y no hay simulación, porque Porfirio Díaz estableció el sistema de la simulación, eso viene desde entonces. Porfirio Díaz no dejó de ser, nunca dejó de hacer una elección, nunca dejó de rendir un informe. Antes los presidentes se informaban cada seis meses, siempre se presentaba al Congreso de conformidad con la ley a rendir su informe, siempre había elecciones en tiempo y forma, pero todo era pura simulación, porque la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. De ahí viene que se decía una cosa y se hacía otra. El cambio es que ahora todos actuemos de acuerdo a la legalidad existente, que haya un auténtico estado de derecho, no de chueco o de cohecho y que no haya simulación. ¿Qué se decía? No es un asunto de nosotros, es la impartición de la justicia. En el caso de los movimientos políticos decían los líderes, es que no es un problema mío, son las bases, nada, es un problema de los líderes, al pueblo ni se les informaba, tomaban las decisiones enjuagues arriba, se hacían sus enjuagues arriba. Ahora todo eso tiene que cambiar y también la democracia sindical, voto libre, secreto para elegir a los representantes de los maestros, para elegir a los representantes de los trabajadores en los sindicatos. Ayuden todos, es interesantísimo el que podamos lograr la transformación del país. Ya nos alargamos mucho. Además, yo voy a seguir viniendo aquí, además ahora vamos a Tepic, vamos, digo, vamos a estar aquí. ¿Pero así le tuvieron a César Duarte? Pues es una información que se dio a conocer, no está confirmada, es lo que me dice. Y en el caso que fuese cierto, ya aprovechando, ¿quién es el que tiene que actuar? La fiscalía, corresponde a la fiscalía, o sea, desde luego a partir de una orden de prevención que apruebe, otorgue un juez. Ese es el procedimiento. Ya cambiaron las cosas. ¿Fonatur? Sí, ya quedamos poco a poco. Ahora tienen trabajo porque les encargamos lo del Tren Maya, Fonatur, pero el compromiso es que despache en Nayarit, es decir, en Bahía de Banderas, ahí va a estar Fonatur. Y en todo el proceso de descentralización se van a tomar en cuenta los estados de la República y va a ese proyecto. Lo que pasa es que como estamos sentando las bases y nos dejaron una situación un poco complicada, entonces estamos actuando, vamos a decir, en un periodo de transición. Y por eso no hemos podido cumplir con ese compromiso de que se descentralice todo el gobierno. Se va a trasladar la Secretaría de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora y Fonatur va a estar con ustedes aquí en Nayarit, todos esos compromisos. Hay algunos que ya cumplimos, ya digo, falta, pero lo de las Islas Marías se cumplió, pero falta el que se convierta en un parque, en una escuela para la protección del medio ambiente, para niños y jóvenes. Ya el secretario de Medio Ambiente con la Secretaría de Marina, que nos ayudan mucho, van a implementar ese plan y pues a ustedes les queda más cerca, mucho más cerca, así es, por San Blaso, por Mazatlán, para el traslado, para campamentos, para niños, para jóvenes que van a recibir enseñanza, van a tener talleres en las Islas Marías. Se va a llamar el programa Muros de Agua como homenaje al escritor José Revueltas, así se llamó esa novela espléndida que se escribió sobre las Islas Marías, que tiene que ver mucho con Nayarit, mucho con Nayarit. Muchas gracias. Presidente, no hay insus en Nayarit, no hay insus, representante de insus, no se pueden hacer escrituras. Lo que era Coret antes se metió a insus y en Nayarit no tenemos un representante y está generando problemas con la compraventa de inmuebles. Sí, ahora que vas a hablar con Alfonso. ¿Para qué todo eso lo plantees? Muchas gracias.